Después del inventario realizado por el personal de la morgue capitalina, las autoridades de medicina forense procederán a enterrar el próximo 5 de noviembre en el cementerio comunitario 44 cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares. Los 69 cuerpos que están en los cuartos pillos del departamento de batalla, tomamos la decisión de hacer ese 5 de noviembre la inhumación de 44 cuerpos, de los cuales 24 están en calidades conocidas, 7 plenamente identificados y 13 que son recién nacidos y fetos. Es así que de todos esos cuerpos, 44 cuerpos que van a ser inhumados este 5 de noviembre, están desde el mes de mayo, la mayoría de ellos entre mayo, junio, julio hasta el mes de septiembre y ya se tomó la decisión de hacer esa inhumación. Todos los cuerpos que están aquí no solo son de Tegucigalpa, hay muchos de las regionales, hay cuerpos de Dalí, de Olancho, Choluteca como de Comayagua. Los cadáveres que serán sepultados están en los cuartos fríos desde hace 3 meses, por lo que las autoridades forenses ya esperaron el tiempo necesario para que llegaran sus familiares. De los 44 cuerpos, solo 7 están plenamente identificados. Bueno, de los 7 cuerpos que tenemos, ¿verdad?, que están plenamente identificados es Miguel Ángel Ponce, Juan José Valdés, Francisco Cosme, Luz María Reyes López, Marco Tulio Valle, María Fabiola Bustillo Villeda y José Aníbal Márquez Medina. Ellos son los que están plenamente identificados y que los familiares pueden acercarse aquí para retirar sus cuerpos. Sí, los familiares pueden venir antes del viernes de la próxima semana a las oficinas de medicina forense y ahí pues pueden retirar sus cuerpos de sus parientes y no siendo así pues la Dirección General de Medicina Forense se ve en la obligación de hacer la inhumación. Las personas que tengan un familiar desaparecido pueden llegar a la morgue para determinar si uno de los cadáveres es su pariente y tienen hasta el viernes 4 de noviembre para poder retirar el cuerpo y darle cristiana sepultura.